Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que va a hablar sobre el partido que necesita la 4T y las tareas de los círculos de estudio en el tercer aniversario del triunfo de la 4T. Estamos muy contentas y muy contentos de tener a nuestros invitados con los que vamos a estar compartiendo a lo largo de un poco más de hora y media sobre estas profundas reflexiones de lo que ha implicado el triunfo de la cuarta transformación al interior de Morena, los retos, los logros y sobre todo cómo seguir construyendo y cómo seguir avanzando en la cuarta transformación. Me complace estar con dos compañeras y dos compañeros que van a estar compartiéndonos sus reflexiones. Los voy a presentar a cada una y cada uno de ellos y posteriormente vamos a iniciar con esta ronda de reflexiones. Así que voy a permitirme presentarles primeramente a la compañera Natalia Egilus Ornelas, quien es licenciada en Artes Plásticas, maestra en Estudio de la Mujer por la UAM, diplomada en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas de América Latina por Camena UASEME, doctoranda en Ciencias Políticas en la UNAM. Es López Obradorista y Feminista, fundadora y militante de Morena. Fue coordinadora distrital, consejera estatal y congresista nacional de Morena de 2012 a 2015. Ha impartido talleres y cursos para la socialización de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, utilizando lenguajes de las artes plásticas. Desde 2017, es articulista de la revista En Voz Alta, participa en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México y colabora en la Comisión de la Red Estatal de Círculos de Estudio en la Ciudad de México. A quien, bueno, Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto enorme. Gracias. Bueno, también nos acompaña el día de hoy la compañera Carolina Hernández Salvaro, quien es economista y ingresada por la Facultad de Economía de la UNAM, estudió la maestría en estudios latinoamericanos y es doctorante del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Zapalapa y sus líneas de investigación son economía política y clase trabajadora mexicana, a quien le doy una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, Carolina. Y también tenemos a nuestros compañeros Alfonso Rodríguez Cabotobar, quien además de ser historiador de estudios de posgrado en ciencia política, pues es nada más y nada menos que el coordinador de la Red Nacional de Círculos de Estudio, a quien me complace darle una bienvenida y pues bueno, estar aquí al pendiente de sus reflexiones que nos va a compartir el día de hoy. Alfonso, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias y un saludo a todos, a toda la audiencia. Claro que sí. Y bueno, también tenemos a compañero Eder Guevara, quien bueno, es panelista en diversos medios de comunicación, lo hemos visto mucho en los medios nacionales. También es un propólogo, activista social, ministro de Morena y miembro del Instituto Nacional de Formación Política, quien también tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Así que le damos también una cálida bienvenida. Eder, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí anda el compañero Eder también. Entonces, vamos a proceder con esta dinámica que les compartía. Para toda nuestra audiencia, quienes nos están viendo en vivo, excelente, también pueden participar dejándonos sus comentarios, preguntas en el chat. Y a quienes nos ven en otro momento que no sea en vivo, pues gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Y queremos recordarles que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política y de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra primera participante, la compañera Natalia, para que nos haga un balance de qué ha significado el triunfo de Morena, cómo han sido estos tres años del partido y qué ha significado el triunfo para Morena. Así que Natalia, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, pues saludos a todas y todos. Bueno, primero, pues gracias por la invitación. La verdad es que tenemos mucho que festejar en esos tres años. O sea, el primero de julio de 2018 fue un hecho histórico que nos habla de la contundencia con la que el pueblo de México salió a las urnas a decir basta, basta de tanta desigualdad, de tanta corrupción, de tanta violencia e injusticia. Y bueno, en estos tres años, la verdad es que el gobierno de López Obrador ha estado a la altura del reto histórico, tenemos un gran líder, tenemos un gobierno, un buen gobierno que ha avanzado en muchos temas de importancia y que podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de esto, ¿no? La 4T avanza, la 4T existe y está caminando. Sin embargo, si nos situamos en el aspecto del partido, pues tenemos un tema complejo, ¿no? Y creo que Morena, pues tiene varios retos, varios retos en este proceso. A mí me gustaría, pues recordar que, como todos sabemos, todos y todas, pues Morena, pues tiene su origen en el movimiento López Obradorista, ¿no? Es más un movimiento que, pues que partido. Y entonces, bueno, desde su fundación había una disputa, ¿no? Entre quienes querían que se quedara como movimiento y otros que se conformara como partido. Había quienes no estaban de acuerdo en que fuera un partido. Y justamente en las asambleas que se hicieron en ese entonces, se decide que fuera un partido, pero un partido movimiento, ¿no? Un partido que no se burocratizara ni se convirtiera en un partido electorero, solo enfocado en la pugna por las candidaturas y demás. Y entonces, pues ese era uno de los idearios que da origen a Morena. Y, bueno, pues este partido se construye de manera democrática en un inicio. Así fueron las primeras asambleas para elección de las dirigencias. O sea, hubo algunas circunstancias ahí, pero yo estuve ahí y digamos que el proceso fue bastante democrático, ¿no? O sea, creo que sí se cuidó en la propia militancia, cuidamos que esas asambleas fueran democráticas, ¿no? Que la gente sí decidiera y que lo que decidiera, pues, se concretara en quienes estaban ahí para representarles. Entonces, bueno, sabemos que nuestro partido, pues, desde un inicio plantea acabar con los vicios de la política tradicional y construir otra forma de hacer política, con un imperativo ético a favor del pueblo, ¿no? Combatiendo toda forma de desigualdad, opresión e injusticia. Entonces, se forma como un instrumento político organizativo para transformar la realidad y luchar, dejar atrás al neoliberalismo, ¿no? El régimen de corrupción y privilegios, defender la soberanía nacional y también buscar construir democracia y, en definitiva, conformar una patria más justa e igualitaria para todas y todos, ¿no? Y uno de los principales objetivos por el cual se funda Morena como partido político es con la intención de llevar a la presidencia López Obrador, ¿no? Entonces, siendo un partido muy joven, Morena es sumamente exitoso electoralmente. En 2018, pues, logramos ese primer gran objetivo, ¿no? Que es una de las razones principales de su fundación, ser ese instrumento de organización política que permitiera llevar a López Obrador a la presidencia y, felizmente, pues, ganamos, ganamos de manera avasallante, además, en las cámaras y varios espacios de toma de decisiones. Pero la realidad es que, como partido, pues, estamos en una crisis interna pues de relevancia, ¿no? Desde 2015, o sea, esta crisis no solo proviene a partir de que se gana en 2018, sino desde antes, digamos, que ya veníamos arrastrando un problema al interior, porque, bueno, desde 2015 no se había, no había habido elecciones de comités municipales, ¿no? Y posteriormente, bueno, sí se hacen los congresos, las asambleas para los congresos distritales, pero después, pues, ya no hay, ya no hay elección de las dirigencias, ¿no? Entonces, tenemos una carencia de estructuras partidarias, ¿no? Que sí ha pegado, creo yo, en la organización y en la fuerza que podría tener el partido para estar a la altura de los tiempos que, que, en los que estamos, ¿no? En estos momentos históricos de transformación. Pues, en 2019, como sabemos, pues, las asambleas que se hicieron fueron impugnadas en el tribunal y posteriormente desconocidas, lo que dio como resultado, pues, una falta de estructura, pues, como decía, elegida democráticamente por las bases y la resolución de la elección de la dirigencia nacional, pues, se dio vía la judicialización y la intervención del INE de manera inédita contra estatutaria, incluso anticonstitucional, ¿no? Entonces, bueno, esa falta de estructura, pues, ha dado como resultado cierta desorganización en el territorio y una división entre la militancia. Pero, bueno, aún con esta situación, en estas elecciones que acaban de pasar, pues, ganamos y el triunfo en estas elecciones intermedias fue muy importante, ¿no? Porque nos permite continuar con el proyecto de transformación, el triunfo de once, de quince gubernaturas y la mayoría en el Congreso, pues, es realmente una reafirmación de que el pueblo está de acuerdo con la cuarta transformación encabezada por nuestro presidente López Obrador y, pero bueno, también sufrimos un retroceso importante, fuerte, doloroso en la Ciudad de México, a pesar de tener un gran gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum. Y creo que buena parte de lo que sucedió en la ciudad tiene que ver con esa falta de estructura en el partido y los intereses del grupo que han pesado más que otras cosas. Entonces, bueno, pienso que Morena, como partido, pues, tiene el reto de construir institucionalidad y vida orgánica, ¿no? Desde las bases, evidentemente, elegir a sus dirigencias y tener, pues, la estructura mínima que debe de tener para un funcionamiento más organizado, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, digamos que el partido debe ser un partido que acompaña y defienda la cuarta transformación, que acompaña al presidente y a los gobiernos de Morena, un partido que esté activo en el espacio público, no nada más en las elecciones, es decir, que esté en el territorio que pueda ser como la bisagra, ¿no?, de diálogo con los movimientos sociales y ser un vínculo, un vehículo para lograr también plantear propuestas con las y los representantes populares emanados de nuestro partido, así como lanzar iniciativas y acciones estratégicas para la defensa de la 4T y trabajar diariamente en la revolución de las conciencias, ¿no?, que eso es lo que, pues, que es fundamental y para ello, pues, la formación política es trascendente, ¿no? Entonces tenemos que aprender de los procesos, que se han vivido en la primera ola de los gobiernos progresistas en América Latina y entender entonces la importancia de no bajar la guardia, estar permanentemente organizados en esta lucha ideológica, ¿no?, porque, pues, los gobiernos que son del pueblo, los gobiernos del pueblo, como es el nuestro, pues, son permanentemente atacados, ¿no?, por las oligarquías nacionales y extranjeras que buscan, pues, recuperar sus privilegios y mantener las políticas neoliberales privatizadoras. De ahí que la creación del Instituto de Formación Política, pues, fue sumamente importante, ¿no?, es una acción estratégica, digamos. Sin embargo, pues, su consolidación y desarrollo ha encontrado en estos tiempos, en estos años, pues, obstáculos de importancia, ¿no?, y con todo y eso, pues, ha venido impartiendo formación política abierta a todas y todos, y dentro de esas charlas, talleres en línea y conversatorios, además de los videos y materiales que se han realizado desde el Instituto, pues, también los círculos tienen una importancia fundamental, ¿no?, porque los círculos, ahí voy un poco, pues, creo que los círculos de estudio, si bien no sufren a los comités de base, sí son espacios planeados como núcleos de reflexión y acción transformadora a nivel comunitario en los que, a través de la metodología de la educación popular, se pueda elevar el nivel de formación de la migitancia y de la población en general, ¿no?, y contar con elementos para analizar, tener más elementos para realizar análisis de coyuntura y ir entendiendo lo que está sucediendo, no solo en el propio territorio a nivel local, sino también, o como sector, ¿no?, sino también a nivel estatal y nacional y, pues, ubicado en una cuestión también geopolítica, ¿no?, de disputa. Entonces, creo que los círculos se proponen, pues, como unos espacios horizontales de organización acción transformadora, que son abiertos a la población en general, y es una forma de organización que ayuda a conformar lo que es uno de los objetivos también de Morena, y que desde el principio se planteó así desde la fundación del partido, y obviamente, pues, también de la 4T, que es que la gente comprenda que la política, pues, no es asunto solo de una élite, ¿no?, no es asunto de unos cuantos, sino que es asunto de todas y todos, ¿no?, y eso es, pues, pues, muy importante, y bueno, ha habido esos avances, ¿no?, pero sí creo que tenemos muchos retos, o sea, la desorganización al interior del partido es una realidad, y yo pienso que si lográramos tener, activar esta vida orgánica con una democracia al interior del partido, y a la vez activar de manera más contundente la red de círculos, pues, podríamos avanzar mucho mejor para socializar a través de un debate participativo, ¿no?, la desnormalización de la desigualdad en todas sus formas, ¿no?, es decir, es una lucha contra el clasismo, contra el sexismo, el racismo, porque este proceso de transformación implica una revolución cultural, ¿no?, que es una disputa del sentido común construido por los neoliberales, y por eso, pues, desde los círculos, pues, se busca analizar colectivamente esta realidad, ¿no?, y cómo podemos ir transformando colectivamente esta manera de entender el mundo y de darle sentido a la vida. Entonces, pues, no sé, me parece que es un reto mayúsculo el que tenemos, porque sí, creo que Morena, pues, ha quedado mucho a deber, ¿no?, en su función en este proceso de la 4T, y yo espero que podamos avanzar en este, en esto, en los siguientes años, porque, pues, el sexenio de, o sea, la 4T no puede durar solo un sexenio, la 4T debe durar mucho más, y para eso necesitamos generar procesos más sólidos, ¿no?, de formación y de transformación, porque, pues, sabemos muy claro, ¿no?, de dónde está, sabemos que estamos enfrentando poderes muy, 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 muy fuertes, ¿no?, sabemos el poderío que tiene la derecha, ¿no?, de qué lado está el dinero, ¿no?, la jerarquía de la Iglesia Católica, los medios de comunicación, y lo que hemos visto es que por más que nuestros gobiernos logren avances y transformaciones realmente trascendentes, los medios no los difunden o tegiversan todo, ¿no?, y, y bueno, afortunadamente tenemos las mañaneras y ahora esta nueva sección de quiénes quieren los medios, pero imagínense si tuviera, si estuviéramos más organizadas y organizados en el territorio y en las redes de círculos, pues, yo creo que, que estaríamos, que avanzaríamos más, ¿no?, y pienso que, que necesitaríamos tener unas células organizativas, al menos en cada colonia, con un gran conocimiento de, del proyecto de transformación y capacidad para hacer el análisis de coyuntura y, y saber explicar claramente por qué se toman ciertas decisiones, socializarlas y analizarlas, discutirlas propositivamente, ¿no?, entonces, pues, creo que hasta ahí lo dejaría como primera intervención y, pues, un saludo a todas. Gracias. Compañera Natalia, excelente participación, excelente análisis y reflexión sobre el balance de estos tres años que ha tenido Morena como partido. Sin duda alguna tenemos muchísimos retos y me gustaría que el compañero Eder continuara con esa reflexión. Si bien seguramente vamos a tener muchos puntos de coincidencia, también podemos, bueno, es una invitación a los participantes que puedan retomar algunos puntos que ya se han comentado y, pues, bueno, Eder, comentarte, reiterarte que, ¿cuál es para ti el balance? ¿Cómo haces este balance de los tres años de Morena una vez que se ha llegado a, que se ha logrado el triunfo y que la patrocinia sigue avanzando? ¿Cómo ves estos tres años que son para ti? Pues, en realidad, me gustaría, para entender a Morena y la situación que ahorita vivimos en Morena, tenemos que entenderlo desde el momento en el que surgió como movimiento social, que surgió como una organización, una estructura paralela a los partidos que en ese momento impulsaban la candidatura del presidente López Obrador, con quienes cada vez había menos coincidencias y, pues, que en el balance del compañero, de nuestro dirigente, cada vez era más difícil sostener la relación con ellos. Entonces, él crea la estructura paralela de esta estructura ciudadana que terminó convirtiéndose en asociación civil, primero, que, por cierto, se fundó como asociación civil Morena en el Auditorio Nacional, donde ayer celebramos el tercer aniversario del triunfo del pueblo. O sea, no es algo nuevo para nosotros la utilización de este espacio. Pero, bueno, ahí surge como movimiento, como asociación civil, y después de un debate que se realizó en todos los distritos electorales, sobre cuál sería el futuro de este movimiento, se decidió que se convirtiría en partido. Ya había una convicción de mantenernos dentro de la lucha democrático electoral para hacer las transformaciones profundas del país. Entonces, lo natural era que una estructura de ese tamaño, que tuvo la capacidad de organizar asambleas en cada distrito del país para decidir si nos quedábamos como movimiento o nos volvíamos partido, pues es una estructura con convicción de partido político, ¿no? Entonces, logramos que como partido, con un arraigo tan profundo en el país, en los municipios del país, logramos que se constituyera como partido político en un tiempo récord. Nunca ningún otro partido sin el apoyo del Estado había logrado constituirse de una manera tan rápida y tan profunda. En cada municipio del país logramos tener un comité, ¿no? O en la inmensa mayoría de los municipios del país logramos tener un comité municipal, logramos tener presencia real con estructuras. Y ahí se empezó a esbozar un poquito para quienes leyeron lo que implicaba ese reto de construir un partido tan rápido y tan profundo territorialmente hablando, pues eso nos explica en buena medida la presencia del obradorismo y del movimiento de la Cuarta Transformación Nacional y los resultados que estamos obteniendo tan positivos en donde se opera bien, en donde se trabaja bien las campañas. De la constitución de este partido, Morena, tiene que ver mucho con las diferencias que ya se estaban construyendo dentro de los otros partidos. Como les decía, muchos, la inmensa mayoría de la gente que ya no coincidíamos específicamente con el PRD, pues acudimos al llamado del presidente, ¿no? Algunos desde que, desde antes, desde las estructuras paralelas, otros desde que se convocó a la constitución de la Asociación Civil en el auditorio, otros en la fundación del partido político Morena, que se fue en las asambleas estatales y distritales, y otro ponche de activistas y de militantes políticos se sumó en la firma del acuerdo de unidad que el candidato Andrés Manuel López Obrador hizo en invitación a la sociedad civil, a la ciudadanía en general, liderazgos de la sociedad que quisieran participar en la campaña electoral del 2018. Esa apertura es la que, en buena medida, le permite al presidente lograr consensos tan amplios con sectores que no necesariamente son obradoristas, sectores de la sociedad, con un sector de clase media, con un sector muy conservador, con un sector de izquierda más radical. Se generan esos consensos y es como, eso explica en buena medida el triunfo avasallador del presidente López Obrador. Pero dentro de todo ese proceso, así como llegamos con una convicción de triunfo, de que ahora sí queríamos ganar la presidencia de la república, que Morena no se fundaba para competir por regidurías, sino para lograr quitarle el poder a la mafia que lo tenía, y a partir de eso empezar a transformar la vida pública de este país, y la vida cotidiana de la gente, transformarla para bien, recomponer el tejido social. Para eso se construyó Morena, con una auténtica convicción de triunfo. Y con todas las virtudes de quienes lo constituimos y lo fundamos, y de nuestros dirigentes que venían de muchos otros procesos, pero también con algunos vicios que se venían arrastrando del pasado. Y uno de los vicios que creo que ha hecho mucho daño en este proceso de Morena ha sido el del grupismo. Cada vez más radical es la división y la separación entre las corrientes internas de Morena, que además están prohibidas, pero eso no importa. No hay una organización política en el mundo, en la historia de la humanidad, y menos una organización política revolucionaria que no termine generando grupos internos que son a partir de las afinidades. Ojalá que las afinidades fueran más ideológicas y no de interés. Y ahí hay un problema, porque los grupos que se van constituyendo se constituyen en función de contrarrestar la influencia del otro grupo, del otro dirigente, y entonces se pierde la capacidad de diálogo, y se pierde la capacidad de consensar. A mí, la verdad, me parece que este argumento o esta solicitud de que nos apeguemos al estatuto y se haga la renovación conforme al estatuto, me parece que están haciendo un análisis equivocado, porque el estatuto, como está, nunca funcionó. Cuando hicimos la renovación interna, no funcionó en sentido de que no nos ayudó el estatuto a tener un partido profesional, con estructuras claras. Cuando fue la elección de Andrés Manuel como presidente nacional de Morena, en esas asambleas distritales que se hicieron, en esas asambleas estatales, consejos estatales que se hicieron, hubo cinco estados que no logramos constituir partido. Llevamos un sexenio, literalmente llevamos seis años, en los que, por ejemplo, en Sinaloa no hay congresistas nacionales, en Jalisco y otros tres estados no tenemos partido. ¿Por qué? Pues porque la forma en la que se propone que se lleven a cabo los procesos internos de acuerdo al estatuto no es funcional para la realidad política del partido. Pero además no es funcional y cada vez es menos funcional, porque ahora no somos un partido tan pequeño como lo fuimos en la fundación. Ahora somos un partido de masas, en donde se ha incorporado un montón, pero un montón de gente que es militante y no está afiliada, y que no necesariamente vienen de otros ejercicios políticos, de otros partidos. Yo tengo el privilegio, gracias al instituto y ahora también a la confianza que Mario me tuvo, fui delegado o representante para coyunturas concretas en algunos estados de la república en esta elección. Y el poder recorrer el país para ayudar y dialogar con la militancia me ha permitido conocer a un montón de gente que, como les digo, no vienen de otros partidos, incluso porque son muy jóvenes, muchas de estas personas vienen de la academia, del activismo, del trabajo comunitario, y se están sumando con buena voluntad porque están convencidas del proyecto de transformación y de la capacidad de incidencia que ellas y ellos pueden tener dentro de Morena. Y fíjense, un dato que me parece que es muy interesante y se tendría que estar reflexionando, más allá del conflicto interno y de lo que implica para los conflictos postelectorales, el hecho de que más de 100 mil personas se hayan registrado para aspirar a un cargo de elección a través de Morena, es algo inusitado. La voluntad de participación de la gente es profunda y tiene mucho de auténtico. Yo insisto, desde el partido, desde Morena, hay muchos activistas, muchas activistas que ven la posibilidad de ver consolidada su agenda, su agenda de activismo, su agenda social. Y eso es un tema muy positivo que no hemos podido potenciar por el conflicto de los grupos. Porque todos los, incluso los análisis postelectorales se hacen en función de los grupos. Yo he leído así cosas que me dan mucha gracia porque todas las derrotas se las achacan al contrario, al contrario a su grupo. La mayoría, ahorita, todas las derrotas se las achacan a Mario. Y las victorias, ahí sí son de todos, ¿no? Entonces, ese análisis tan básico no nos permite comprender la complejidad de lo que tenemos enfrente. En Morena no es un partido convencional. Cuando se enuncia como partido movimiento, en realidad es un concepto que nos permite definir la profundidad de la participación de este partido político. ¿Cómo explicamos que en sectores de la sociedad, en estados de la república, que no se caracterizan por ser de izquierda, la gente esté votando masivamente por Morena en Baja California? En Baja California avasallamos, nos ganamos todo, todos los municipios, todos los distritos y la gubernatura. En Sonora nos fue impresionantemente bien, no porque la población tenga una convicción de izquierda necesariamente, sino porque se ven identificados con causas que este movimiento representa y porque hay un nivel de participación dentro de Morena impresionante que se tiene que formalizar. Tenemos que apostarle, y esa es mi postura personal y es mi propuesta para Morena, si nos quedamos solamente en la renovación, en cambiar el Congreso Nacional, en cambiar a los comités estatales, si nos quedamos solo en eso, estamos desperdiciando la posibilidad de hacer una reorganización profunda del partido para que eso que está sucediendo de manera irregular, porque, insisto, hay un montón de activistas, militantes de Morena que no están afiliados, si no generamos un proceso de reorganización profundo que pueda reflejar ese fenómeno del movimiento, este partido estará desperdiciando una coyuntura muy importante y ya nos pasó en el 2018, después de la elección presidencial, perfectamente pudimos haber aprovechado dos años y medio para hacer esta reorganización, para generar consensos entre los liderazgos, entre la militancia, entre las estructuras de toma de decisión del partido, generar consensos muy amplios para reorganizar a través del partido y a través del Instituto Nacional de Formación Política, todo el proceso del movimiento partido y pudimos haber tenido procesos mucho más claros y mucho más consensuados para las decisiones de esta elección y no se hizo, se desperdiciaron dos años y medio en puras grillas internas, en temas de grupos, en mezquindades y en miopías. La otra vez en una entrevista con Hernán Gómez estábamos Fis y yo y yo sí comenté que durante dos años con la compañera Yaicol presidiendo y con el conflicto entre Yaicol y Berta que se trabaron en una disputa interna que no nos llevaba nada, cada que una daba un paso, la otra se lo tiraba en el tribunal porque no había consensos, porque no había diálogo, la mayoría de los militantes y de los liderazgos y de la mayoría de los compañeros que tenemos algo que opinar o algo que ver con el proceso de Morena, estuvimos fuera de todo eso porque fue ya un tema de exacerbación de los grupos, es irracional, es irracional que vean enemigos en donde no los hay, es irracional que no haya posibilidades de dialogar entre las distintas partes, de entendernos, de partir del principio de la confianza. Al final de cuentas, nos guste o no, la mayoría de quienes estamos en Morena estuvimos con el proceso más importante democrático en la historia contemporánea de este país y estuvimos del mismo lado y obtuvimos el resultado que obtuvimos gracias al esfuerzo colectivo de todo mundo y que no podamos dialogar y que hayamos llegado a extremos ya para esta elección de que hubiera tanta gente que llamó al voto diferenciado por Morena de un lado y por otros partidos en otras de las candidaturas que hayan hecho eso, que se hayan impulsado candidaturas de gente de Morena en otros partidos. Eso ya es un nivel de conflicto y de ruptura con la institucionalidad que es irracional. Eso solamente habla del nivel de intereses del grupo y no hay ningún grupo que se salve ahí. Por fortuna hay gente muy decente en cada equipo político, muy comprometida con la Cuarta Transformación y con el presidente López Obrador, pero también en todos los grupos hay gente que es de verdad una vergüenza cómo operan los estilos de hacer las cosas. Entonces, en cada estado de la República o en muchos de los estados de la República hubo conflictos en ese sentido y hay conflictos porque se ha quebrantado lo poquito de institucionalidad que teníamos y entonces al quebrantarse el poquito de institucionalidad que teníamos, pues ya es muy fácil. Tú te distingues dentro de la sociedad, dentro de tu comunidad por ser una persona que apoya al presidente López Obrador, entonces te sientes con la posibilidad o con el derecho de lucrar con el capital político del obradorismo y llevártelo a otro lado. Eso es irracional, irracional en un contexto en el que está el gobierno de la Cuarta Transformación bajo el asedio de los poderes fácticos nacionales e internacionales. El poder financiero global está sobre el presidente López Obrador. Eso facilita o posibilita que tengamos tantos ataques, tanta prensa nacional y extranjera atacándolo con mentiras, con debates absurdos, con formas de azuzar el odio. Y nosotros dándoles herramientas de cómo podemos desbarrancar a la Cuarta Transformación, a ese nivel de mezquindad llegan algunos liderazgos políticos en el partido que no podamos poner por encima de nuestras filias y fobias y de nuestras preferencias personales, que no podamos poner por encima de eso el proceso histórico que estamos viviendo y que estamos defendiendo. Me parece que es muy irracional y muy mezquino que no podamos sentarnos todos y bajarle tres rayitas al conflicto y dialogar y decir, a ver, compas, el estatuto no funciona. Organicémonos, pongámonos de acuerdo para darnos otro estatuto, otra organicidad del partido para así tener las estructuras. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Comité Nacional y los comités estatales que funcionan porque la mayoría ya no están, pero quienes sí están, llevan seis años en el espacio? ¿Saben el nivel de desgaste que eso implica para nuestros compañeros, para quienes están ahí en la dirigencia? Es un nivel de desgaste a sus personas porque se empieza a burocratizar todo y de repente dejan de construir desde otros espacios, dejan de crecer políticamente, se confrontan en cada coyuntura con distintas personas, distintas personalidades en los estados de la República. No es viable, no es sano para la democracia interna del partido que tengamos estas condiciones, pero insisto, si queremos hacer una renovación como lo marca el estatuto, si hace dos años que fue cuando se hizo este intento de asambleas hubo golpes, ahora puede ponerse peor. Tenemos que ser muy responsables con el proceso histórico, tenemos que dialogar y consensar, tenemos que hacer política, para eso es un partido político y ahí está creo yo el gran reto que tenemos como organización porque a ver, pese a todo, en esta elección nos fue impresionantemente bien con errores, por supuesto que sí tuvo costos políticos y consecuencias electorales esta división interna pero en general nos fue muy bien, ganamos once gubernaturas, ganamos doce pero el fraude en Chihuahua fue espectacular, fue terrible el fraude que se hizo allá. Tenemos once gubernaturas, se ganaron casi setecientos municipios mantuvimos la mayoría legislativa y la mayoría legislativa no solamente en la Cámara de Diputados, también en las cámaras locales lo cual nos posibilita hacer reformas constitucionales tenemos una militancia viva, participativa, con ganas de hacer cosas que además en esta elección, y es algo que yo no me cansaré de reconocer porque además lo hicieron con la coyuntura encima cuando se pudo hacer la renovación de Morena a Mario, a Citlal y después a los compañeros que llegaron a coordinar las tareas de la campaña, específicamente a Alejandro Peña ya tenían el proceso encima y no habían resuelto todas las broncas previas que dejó el conflicto interno de dos años a pesar de eso, coordinados por Alejandro se profesionalizó una estructura que a mí me dejó gratamente impresionado pude recorrer en Sonora, en Yucatán, en varios estados pude recorrer con compañeros y platicar con las estructuras de promoción de defensa del voto y era gente real que estaba haciendo activismo que se estaba profesionalizando que se puso a estudiar para hacer mejor su tarea y los resultados ahí están, los resultados electorales en Yucatán, por ejemplo, el gobernador tuvo que hacer un fraude descomunal Vero Camino comprobó la forma en la que el Ople rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales porque si no el resultado hubiera sido otro en Yucatán pero en los 11 estados que ganamos, más Chihuahua, incluso en estados donde perdimos nos fue muy bien en términos políticos porque cumplimos no solamente con la meta de tener la cobertura de casillas en una elección intermedia y sin Andrés Manuel en la boleta logramos cubrir la estructura de defensa del voto completa noventa y tantos por ciento pero además se tuvo esta otra estructura de promoción del voto y se tuvo con niveles muy buenos para ser la primera vez que se hace fueron muy buenos los porcentajes de cobertura de esa estructura también de las metas eso nos habla de la posibilidad de tener un partido político que en lo electoral sea profesional, sea eficaz, sea disciplinado porque si no tenemos estas características como partido político estamos cometiendo un pecado social porque no tenemos la posibilidad y la capacidad de defender la voluntad popular fíjense, en Hidalgo el año pasado con este conflicto interno sin resolver en pleno pleito interno en Hidalgo nos fue fatal en la elección perdimos casi todo a pesar de que la ciudadanía siempre ha estado de acuerdo con el presidente López Obrador las encuestas en Hidalgo no cambiaron siempre nos han dado su preferencia ¿cómo se explica que en Hidalgo hace un año nos fue tan mal y este año ganamos todo bueno, casi todo casi todos los distritos federales nos fue muy bien en Hidalgo vamos a ganar la gubernatura el año que entra en Hidalgo pero ¿cómo lo explicamos? pues porque tenemos que avanzar en la profesionalización del partido político y entonces si avanzamos en la profesionalización electoral del partido y de sus estructuras tendremos la capacidad de defender la voluntad popular y nos convertimos en un partido eficaz pero tenemos al Instituto Nacional de Formación Política a través de la Red Nacional de Círculos de Estudio para que esa estructura profesional capacitada también se capacite y tenga una identidad ideológica y a través del Instituto Nacional de Formación Política haya una religación con la comunidad lo que decía Natalia hace ratito coincidió plenamente necesitamos que la militancia tenga espacios para desarrollar su activismo sus causas los motivos por los cuales decidió participar en la política para la transformación que 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 encuentre las vías para construirlo en su comunidad a través de Morena y ese ese espacio tiene que ser el Instituto Nacional de Formación Política imagínense la posibilidad de que concluyemos la eficacia de un partido de masas con cobertura nacional con la solidez ideológica eso es lo que distingue Andrés Manuel eficacia y principios son sus dos pies y eso lo ha hecho también ese carácter ese perfil de liderazgo que es Andrés Manuel tiene que verse reflejado en el partido político y para lograr eso compas necesitamos diálogo política reconocimiento mutuo porque todos hemos estado en esta trinchera salvo claro quienes cometan algún delito o violenten ahí sí la parte de los principios de los documentos básicos de Morena pues ahí sí es otra circunstancia pero que eso lo decidan las instancias correspondientes tenemos que fortalecer a la comisión de honestidad tenemos que fortalecer las estructuras y solamente va a ser posible eso insisto a través del diálogo y del reconocimiento mutuo dejémonos de pendejadas perfecto pues compañero Eder bastante interesante la reflexión yo creo que se toca muchos puntos que son sumamente importantes hay uno que se menciona que es el de la profesionalización del partido que sí sin lugar a duda es algo a lo que aspiramos como militancia y en ese sentido vamos a pedirle a la compañera Carolina que integre en esta reflexión del balance de los tres años también el papel y la importancia de la formación política en la militancia de Morena así que compañera Carolina adelante el micrófono es todo suyo muchísimas gracias Fernanda estuve muy atenta aquí a las reflexiones de Natalia y a las reflexiones de Eder me parecen importantes de que se hagan estos ejercicios de reflexión al interior del partido pero me parecería también fundamental que fueran mucho más allá de lo electoral porque estamos a tres años y hemos visto una transformación súper importante en este país en cuanto a la conformación material y técnica del Estado mexicano algo que no se había visto en la historia de nuestro México y es momento de que nosotros impongamos una agenda de izquierda es momento en el cual nosotros podamos imponer una nueva agenda semántica que se empiecen a meter en las discusiones en los debates nuevos conceptos nuevas categorías la actualización de las que teníamos y por supuesto mucha historia y digo mucha historia porque después de escuchar estos dos planteamientos a mí me hicieron remontarme automáticamente a la historia tan amplia que hay en este país de movimientos de izquierda y de partidos políticos y lo que ustedes estaban narrando compañeros es algo muy semejante a lo que le pasó al PRD esa falta de unidad al interior del partido porque tenían pretensiones meramente electorales entonces aquí pues la intervención que tuvieron me hace me hizo pensar en todo momento en esta frase de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer ustedes describieron lo viejo es bueno que se sepa pero pues ahora la intención es también hablar de lo nuevo porque pues nadie va a hacer una revolución o adherirse a alguna transformación si no hay esa expectativa de que hay esperanza de que hay un campo unificador movilizador que permita generar pues también estos estos cambios cuando dije que se parecían justo al PRD es porque están hablando ustedes están describiendo una fragilidad en su unidad y esto les merma la capacidad de pensar en largo aliento pensar a largo plazo y planteando una agenda es lo que yo decía este nuevo campo semántico es el momento histórico que nosotros debemos ir viviendo hay un trabajo súper fuerte que se han hecho desde las bases muestra de que las transformaciones sociales siempre vienen desde abajo pero ahorita están describiendo un morena que solamente va en función de los líderes y morena es muchísimo más de eso es esta transformación y hay que pensarlo como partido y movimiento pensando desde el mapeo de necesidades de todos los grupos sociales cuál es el mapeo de necesidades de la clase trabajadora que es a lo que me habían invitado pero yo aquí ya estoy metiéndome en estas discusiones que son súper interesantes cuál es el mapeo de la clase indígena de la población indígena en este país cuál es el mapeo de las mujeres cuál es el mapeo y las contradicciones y los diferentes intereses y las distintas morales de los sujetos protagonistas de nuestra nación eso es lo que a mí me gustaría escuchar justamente de Morena no saber si el tal grupo está peleado con el otro a mí lo que me interesa saber es cómo están respondiendo a las personas y no pensar como votantes sino pensar como clases sociales este momento histórico debemos irlo aprovechando porque además se habló mucho de irracionalidad al interior del partido yo no vi irracionalidad vi una racionalidad muy neoliberal vi ese sujeto individualista que está velando por los intereses que no son en colectivo y en social entonces ahí es donde tenemos que pensar en esta necesidad de ver un horizonte ético distinto es el momento en el cual los defensores de una irracionalidad neoliberal sepan que ellos no van a tener la posibilidad tienen la posibilidad de hablar denunciar de salir en medios de hacer escándalos pero tienen una imposibilidad de manifestar conceptos una imposibilidad de explicar la realidad nacional y eso es lo que tenemos que hacer explicar nuestra realidad aprender de la historia de lo que no debemos ir repitiendo nosotros vimos que durante mucho tiempo pues el partido que se decía de izquierda tenía limitaciones en cuanto al alcance de plantear pues digamos una nueva forma de pensar en la sociedad entonces eso es lo que pues a mí me gustaría como primer momento que repensáramos Morena está trabajando al interior del partido una nueva teoría política desde el Instituto Nacional de Formación Política se tiene como uno de sus objetivos una nueva teoría política pues ahora hay que ver todos los sectores desde el lado de la academia pues yo estoy pensando en una nueva teoría económica que tenga las raíces de una crítica de la economía política porque desde ahí veo la posibilidad intelectual de compartir estos conceptos y categorías pero también la voluntad política de hacer que se realice no esta transformación entonces la pues la invitación a que se haga es a que reconozcamos los triunfos las transformaciones que sepamos que aunque lo viejo todavía está ahí lo nuevo está presente y eso se tiene que hacer con muchísima más fuerza y por eso estamos en esta mesa de jóvenes platicando viendo hacia dónde van los nuevos rumbos y pues saber que hay una historia detrás y no hay que repetir los errores de los que crearon otros partidos ¿no? también hay que checar qué están haciendo los compañeros de otras latitudes cuáles fueron las contradicciones que les impidieron seguir avanzando entonces hay que dialogar con todos con todo lo que sea posible dialogar al interior del partido y también fuera y pues tener mucha conciencia de los retos que se nos están presentando en este momento y pues si quieren aquí le parto la primer saque porque ya vamos muy avanzados en tiempo y pues para ver si hay un diálogo redondito sí excelente propuesta y excelente participación compañera Carolina en ese sentido vamos a pedirle al compañero Alfonso que más allá de este balance y esta reflexión que yo considero que ya se ha tocado mucho con las participaciones anteriores también pensar un poco en cómo evitar la descomposición de Morena y cómo la formación política abona a que se consolide y se construya una nueva forma de hacer política así que compañero Alfonso le cedemos el uso del micrófono por favor gracias y gracias Fernanda y bueno gracias a todos a Eder a Carolina a Natalia pues bueno me estaba cuando estaba escuchándolos me estaba preocupando porque decía qué iba a decir ya que estaban ya se tocaron muchos temas y bueno creo que aparte temas fundamentales de gran importancia pero bueno Carolina creo que tocó un tema fundamental cuando dice que no ya no tanto enfocarnos en el pasado sino enfocarnos hacia lo que viene y creo que bueno rápido creo que el balance para retomar un poco y de ahí partir hacia este futuro yo creo que el balance bueno el balance del gobierno de Andrés Manuel creo que es positivo en todos los aspectos que lo queramos ver que está transformando de forma profunda la realidad del país sobre todo la realidad de los mexicanos la realidad de la vida cotidiana de los mexicanos que eso es lo más importante y creo que es lo que tiene que hacer un gobierno la principal función de un gobierno el bienestar de la población y Morena sí creo que en general obviamente habrá que hacer hay particularidades pero si hacemos un balance general sí se ha quedado corto en ese sentido no ha sido ese ese soporte o ese apoyo mejor dicho ese apoyo hacia ese gobierno ya se dijo por qué creo que eso nos queda claro a todos desafortunadamente el conflicto interno lo devoró todo la verdad es que arrasó absolutamente con todo y Morena se volvió prácticamente al interior una lucha del descampado todos contra todos y a ver quién saca más te digo ahora te lo estoy caricaturizando habrá que hay que hacer un análisis muy muy profundo y muy particular cada cada tiempo y cada momento tiene sus particularidades que se tiene que revisar pero bueno de manera general creo que se se presentó eso sin embargo creo que una de estas particularidades y es donde creo que Morena si es diferente es lo nuevo que menciona Carolina que es eso eso nuevo que están haciendo pues yo creo que Morena si tiene este digo aquí a lo mejor estoy un poco sesgado por la posición que tengo dentro del en el partido pero yo creo que es el el instituto es un perfecto ejemplo de que Morena es algo diferente al resto de las opciones Morena este el instituto es un espacio que bueno perdón por la por el plenarmo pero bueno donde se está institucionalizando o busca institucionalizar el debate interno bueno el debate interno y no solamente el debate interno el debate hasta con el resto de los actores políticos y de los de los sectores de la sociedad porque porque los los espacios del instituto las actividades del instituto no están cerradas a los militantes del partido sino que están se le ofrece a la población en general entonces yo creo que en eso el instituto juega un un papel fundamental el fisgón no se ha cansado de decirlo en estos tres años que lleva ya en el instituto que desde que se formó desde que nació y es en la creación de esta inteligencia colectiva ¿no? yo no la verdad es que creo que sí podemos afirmarlo sin sin error equivocarnos que pues el resto de los partidos políticos efectivamente ¿cuál es su objetivo? este triunfar electoralmente conseguir el poder por conseguirlo ¿no? eso eso creo que está fuera de discusión y eso todos lo sabemos y si bien en Morena digo hay que ser autocríticos y hay que ver el panorama en el texto en el contexto amplio si bien definitivamente a lo mejor hay sectores en Morena que pueden tender hacia eso pues creo que también una muestra clave o una muestra muy fehaciente de que el partido es diferente es que el instituto a pesar de que bueno ya lo dijo Eder de que hubo una presidencia en particular que puso todas las trabas para que el instituto no existiera pues el instituto existe el instituto está aquí y es una realidad que cada vez toma mayor fuerza y eso porque se debe no fue por la dirigencia en su momento fue por la propia militancia fue por las bases fue por la gente no solamente del partido sino este sino también gente simpatizante que no era forzosamente parte del movimiento pero que sostuvo que le dio vida y que le ha dado vida hasta ahorita al instituto y que lo ha mantenido y entonces creo que esa es repito creo que esa es la muestra más clara de que Morena sí le apuesta algo diferente de que Morena realmente quiere no es la competencia al poder por el poder en sí mismo sino que lo que se busca es un lazo tener estos vínculos con los movimientos sociales tener estos vínculos con las demandas más profundas que hay en el país muchas de ellas que son de siglos atrás y que por fin traerlas al escenario público al debate y resolverlas y vuelvo a lo mismo que es resolver el bien o llevar el bienestar a la población creo que creo que Morena en eso sí es claro yo sí lo digo de manera muy sin ningún empacho yo creo que sí Morena en eso se distingue sin lugar a dudas al resto efectivamente tenemos estas resistencias que viene mucho que también se dan al interior bueno pues todo cambio sabemos que los cambios no son repentinos traemos una cultura política pues muy muy detestable con muchos vicios esta visión de querer decir que la política se entiende como ahora me toca a mí robar a manos llenas que así se entendió la política por siglos en este país pues bueno creo que queda claro que eso es lo que queremos transformar creo que eso es a lo que Morena apuesta y por eso la lucha tan importante que se está haciendo desde el gobierno y desde el partido que es lo que tenemos que estar impulsando a la corrupción entonces bueno pues ya resumiendo un poco y para no repetir tanto creo que creo que hay esos elementos dentro de del partido que demuestran que efectivamente estamos apostando a esto nuevo que bueno si efectivamente no acaba de nacer pero está en ese proceso de nacimiento está en un parto prolongado pero ahí está estamos en ese parto y entender que bueno pues finalmente el gobierno el gobierno de Andrés Manuel que tiene un tiene un límite y aquí ojo ya llevamos la mitad ya llevamos la mitad del tiempo o sea ya nada más nos quedan tres años de este gobierno entender que la cuarta transformación no se puede limitar a un gobierno para poder hacer los cambios profundos que el país necesita que México requiere necesitamos yo si me atrevo a decir muchas décadas y para tener esas décadas tenemos que tener un proyecto ese proyecto lo tenemos ahorita lo encabeza Andrés Manuel creo que Andrés Manuel lo tiene muy claro pero que todavía nos falta el resto de los morenos bueno los morenos y las morenas nos falta pues entrarle de lleno a esa discusión y como bien dice Eder dejar de lado esa discusión que sea por cargos y por a ver quién ocupa esta posición y más bien entrarle a la definición de proyecto pero de un proyecto de largo aliento un proyecto de nación un proyecto de país porque eso es lo que se necesita ya no como bien dice Carolina a la población no le interesa saber quién va a ser quién va a ocupar quién va a ser el candidato a la próxima alcaldía o presidencia municipal en quién sabe dónde eso es intrascendente lo que tenemos que estar discutiendo es bueno y qué proyecto tenemos a nivel municipal qué tenemos qué proyectos tenemos de municipalidades para transformar la realidad qué proyectos tenemos desde la reforma política tenemos una reforma política si no la tenemos hay que ponernos a trabajar para hacerla todo eso creo que es lo que nos toca ya como como partido el gobierno está haciendo su papel y creo que lo está haciendo de manera extraordinaria tenemos que seguir apoyándolo pero además de eso tenemos que empezar ya a entrarle a estos temas tenemos que ya empezar a asumir nuestra responsabilidad que es una responsabilidad histórica porque hay que entender esto es para transformar al país esto es para poder así como hablamos de los libros de historia de la independencia y de la revolución que de repente lo vemos como algo muy lejano creo que debemos empezar a asumirlo estamos en un proceso por lo menos similar y tenemos que entenderlo como tenemos que entendernos como 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 actores políticos como actores de esa de esa transformación entonces pues bueno ya terminando para empezar que haya otras intervenciones pues bueno simplemente creo que creo que el instituto si bien no probablemente no es el único y no tenga que ser el único de los organismos dentro del partido de tener este tipo de discusiones bueno pues creo que el instituto si juega un papel fundamental en eso por lo menos en la creación o en la formación de esta este esta inteligencia colectiva que ayuda a encaminar pues los destinos del partido hacia allá entonces bueno pues hasta aquí hasta aquí le dejaría no pues excelente Alfonso has has tocado algo sumamente importante que es cómo cómo hacer que esto se transforme cómo lograr que todo esto que se ha comentado todas todos estos señalamientos más allá de ser señalamientos como bien lo has dicho tenemos que cumplir con este papel histórico y responsabilizarnos por transformar las instituciones y la práctica política dejar que lo viejo termine de morir y ayudar a que lo nuevo nazca y nazca bien entonces en ese sentido abro yo la discusión para que de manera en la que ustedes deseen intervenir podamos reflexionar sobre cómo transformar esta práctica cómo evitar que Morena se descomponga cómo ayudar a que el instituto y a que la militancia asuman esta responsabilidad histórica pero con una práctica diferente y que nos conduzca a que esta cuarta transformación como bien lo comentó también la compañera Natalia no puede terminar en tres años es un proyecto a largo plazo de muchos años en donde la sociedad tiene que estar sumamente involucrada y ser tomada en cuenta pero además tener una práctica sana y una vida orgánica ideal una vida orgánica que en verdad escucha la militancia y que se deje a un lado la simulación cómo evitamos que el partido entre en este proceso o si no es que ya entró o como lo quieran ver pero evitemos que esto se siga descomponiendo y al contrario sumemos para que salga la mejor versión de el partido así que yo abro el micrófono para quien quiera si quiere alguien levantar la mano porque no tenemos como otra opción entonces pues bueno el compañero Eider Alfonso compañera Natalia Carolina quien desee es todo suyo el micrófono si compañera Carolina adelante yo porque hablé poquito en la primera ronda pero es que justo quería este intercambio porque aquí la intención es avanzar y fortalecer esto nuevo la pregunta que tú hiciste es muy interesante y por eso es que yo decía recurramos a la historia ¿qué nos dejó todo este ejercicio todo este esfuerzo que hicieron pues los actores políticos del siglo XX y el ejemplo más emblemático que tenemos en la cabeza de fracaso está en el PRD ¿no? por eso tenemos que revisar la historia del PRD y ver cómo fueron esas pugnas ¿por qué digo el PRD? porque fue este partido que unificó las distintas izquierdas que quedaron desperdijadas después de que el partido comunista en el 81 desapareció ¿no? entonces todos todos se fueron al PRD creyendo con una esperanza genuina de que podía ser un partido transformador ¿y cómo acabó? ¿cómo acabó después del fracaso bueno, después del fraude del 88? fue un partido que perdió este proyecto de largo aliento que menciona Alfonso fue un partido en el cual se caracterizó por tener un pragmatismo muy generalizado un partido que se caracterizaba también por una ausencia de debates un partido que dejó de lado la elaboración teórica y programática ¿no? hay mucha documentación al respecto y es documentación de historia reciente eso fue un partido que en sus agrupamientos institucionalizados evitaron tener esta unificación que hablaba al inicio entonces hay que hay que recorrer un poquito la historia y pues cada quien ver su función social ¿no? yo por ejemplo desde el escritorio les puedo decir por aquí están los chismes aquí hay un concepto una categoría que tenemos que ir impulsando un sentir por ejemplo ¿no? en la facultad de economía cuando yo estudiaba la licenciatura ahora que estabas recordando mi semblanza no se hablaba de neoliberalismo o sea el neoliberalismo no existía en la facultad de economía hace no más de 10 años y dices ¿qué pasó aquí? y ahora vas al mercado vas al tianguis y te encuentras a personas con esa palabra y dices avanzamos en el campo semántico ellos están hablando nuestro lenguaje algo se está haciendo muy bien y eso es lo que se tiene que impulsar desde el partido ¿no? porque cuando le llegamos a la gente y las personas se sienten identificadas con el partido es cuando ya no van a ser un actor crítico del partido sino se van a sentir parte del mismo partido y van a ir trabajando pero si lo ves como extendo lo empiezas a criticar si no te sientes parte de este movimiento y no entiendes ni siquiera el pensamiento dialéctico del movimiento constante pues dices eso es ajeno a mí por lo tanto voy a criticarlo entonces hay que sentirnos parte y ese es el trabajo que creo que se puede ir impulsando y por último en cuanto al mapeo de necesidades pues sí es muy importante que también pues hagamos como mesas y de reflexión de qué tipo de ética se va a impulsar ¿no? porque cada grupo que ahorita acaban de expresar ustedes tiene su moral ¿no? sabemos la moral que tienen ya los empresarios sabemos la moral que tienen algunos periodistas pero entonces el análisis ético del partido es lo que nosotros debemos ir impulsando ¿no? construir esta efectiva conciencia de clases ya vimos que clase media es algo que no describe a nadie y todo mundo se siente parte ¿no? entonces decir a ver el análisis de las clases sociales de Marx por supuesto que es súper vigente porque en la medida en que tú sientas y entiendas que tienes una función social específica que puede ser transformada en esa medida tú ya vas a empezar a cambiar la racionalidad que es vigente ¿no? esta racionalidad neoliberal y en la medida en que tú tengas esta conciencia de clases pues los debates de democracia no se van a limitar a los debates del país o a los debates del partido o a los debates de los procesos electorales sino va a ser una democracia económica una democracia del trabajo una democracia incluso pues de todos estos planteamientos que comentaron los compañeros ¿no? entonces creo que hasta ahí podría ir abonando y pues nuevamente me callo para escucharlos compañera Carolina pues muchísimas gracias por ser tan considerada con los demás recordarles que ahorita estamos reflexionando sobre cómo podemos evitar que Morena se descomponga qué prácticas tenemos que generar nuevas y que además obviamente pensar en los errores del pasado es sumamente importante pero qué dinámicas vamos a generar para que todo esto que se ha mencionado deje de suceder y podamos verdaderamente transitar algo nuevo y que tenga mucho mayor impacto en la sociedad y en las conciencias de los ciudadanos mexicanos así que compañera Natalia Eder Alfonso alguien que quiera tomar la palabra compañera Natalia adelante por favor Sí, bueno es una pregunta compleja pero creo que creo que esos debates de los que habla Carolina sí se están llevando a cabo o sea sí están ahí sí están los debates en el instituto sí están los debates en otras en las pocas áreas del partido que sí están funcionando como la Secretaría de Morena Mujeres de México o sea sí están ahí la cuestión es que incluso yo que quisiera comentar esto yo lo que he visto por ejemplo en los círculos es que a través del debate de ciertos temas si nosotros empezamos a generar este análisis por ejemplo de algún texto de Marx o algún texto de Düssel o alguna cuestión sobre qué es la ética política o qué es la política en fin en los círculos sí se puede generar un diálogo un diálogo entre grupos distintos entre sectores entre diferentes expresiones dentro del partido cuando tomas esas temáticas o sea como que elevas un poco la abstracción de lo que estás tratando sí hay una posibilidad de diálogo ¿no? esa es una realidad y me parece que es algo muy valioso y que se tiene que difundir y por eso se tienen que generar más círculos porque sí sí se logra generar ese diálogo entre la militancia aún dentro de diferentes grupos por otro lado a mí sí me parece muy importante que que exista una democracia interna en el partido o sea yo creo que sí es una es una parte fundamental para que se logre generar la estructura que es necesaria que es necesaria para que justamente no pase lo que en el PRD ¿no? que al final acabaron tomando ese partido un grupo de neoliberales ¿no? como son los chuchos entonces yo pienso que por eso es justo que se tiene que tomar en cuenta las bases que se tiene que tomar en cuenta a la militancia de base sí es muy grande como dice Eder pues sí Morena creo que es ahora con tan poquita estructura dice pues cómo es posible que se gane tanto ¿no? y que detengamos estos avances mucho es pues evidentemente el liderazgo de López Obrador y las acciones de gobierno que está realizando y también de las legisladoras y los legisladores ¿no? pero sobre todo de López Obrador y pienso que que más allá de eso lo que tendríamos que hacer es generar una vuelta a la militancia un mirar a toda esa gente que bien si no todo el mundo está afiliado afiliada pero sí tomar en cuenta también a las personas que sí están afiliadas y que llevan años ¿no? también desde antes de la fundación del partido participando y que muchas veces se han sentido excluidas de todos los procesos de toma de decisiones en el partido entonces a mí se me parece que la la democracia interna en el partido es fundamental es fundamental para poder darnos estas estructuras que posibiliten estos diálogos entre diferentes pero que a la vez compartimos el mismo proyecto ¿no? por eso estamos de este lado y no estamos del lado de la derecha neoliberal etcétera ¿no? entonces creo que esa parte es una de las cosas fundamentales para poder entonces generar lo que dice Carolina o sea esas reflexiones de debate de opiniones de cantadas de cuál es el proyecto que tenemos un proyecto de nación por supuesto no es que no exista claro que lo tenemos por eso hemos luchado por eso estamos aquí pero ir adecuando también dialogando con los movimientos sociales dialogando con otros sectores y que entonces lo que decía yo que el partido pueda ser una bisagra ¿no? una bisagra que pueda articular y meter también las demandas dialogadas discutidas etcétera con los movimientos y con los representantes populares porque si no se rompen esa posibilidad de diálogo y al final de acción y de profundización o incluso de elaboración de otras teorías o de otros conceptos que pudieran ser más acordes a nuestra realidad en México y en el contexto geopolítico en el que estamos y demás y como decía Dusseld siempre hay que pensar también en la factibilidad ¿no? porque a veces nos vamos a cuestiones muy revolucionarias pero y se le exige de más entonces a la 4T en un contexto en el que es inviable realizar ciertas cosas ¿no? entonces todo eso creo que está en la mesa y que ojalá que podamos resolver en las próximas en los próximos meses porque realmente tiene que ser pronto y que y que y que no nos quedemos estancados como lo hemos estado en el partido durante todos estos años ¿no? que han pasado ya y que y que si han sido muy muy lacerantes porque pues si es una merma podríamos estar mucho mejor y podríamos mantener un proceso mucho más sólido de transformación que implica pues esto la revolución de las conciencias este cambio de sentido común o sea una pugna contra el sentido común neoliberal como decía Carolina en su escuela no se hablaba de neoliberalismo y así nos podemos ir a diferentes ramas ¿no? del conocimiento y vamos a ver cómo cómo fue que ellos fueron sumergiendo a la gente en ese paradigma y en esa normalización de su ética de su forma de ver las cosas de ver el mundo y que es difícil desmontarlo pero vamos avanzando entonces yo pienso que Morena sigue siendo la esperanza de México pero pues hay que hay que ponernos a trabajar de manera más contundente ¿no? para que logremos tener una organización acorde a las circunstancias que estamos viviendo gracias muchas gracias compañera Natalia efectivamente por supuesto hemos avanzado y lo seguiremos haciendo en ese sentido necesitamos también generar nuevas formas para mejorar la estructura interna de Morena y además hay que pensar en cómo vamos a erradicar estos sectarismos de los que tanto se ha hablado cómo le vamos a dar solidez a esta estructura organizativa me gustaría saber si el compañero Eder o el compañero Alfonso quisieran participar en torno a este cuestionamiento de cómo vamos a limpiar de estos vicios y de estas malas prácticas de estas viejas prácticas al partido para limpiarlo y seguir avanzando en esta transformación de México y de las conciencias no sé compañero Eder si quieres tomar la palabra Sí primero me gustaría responder algunas de las preguntas que he visto ahí en el chat bueno una práctica de hecho creo que tendría que ser es imposible establecer un diálogo si no hay respeto si no hay reconocimiento mutuo es imposible establecer un diálogo para lograr acuerdos de alto alcance es imposible establecer un diálogo con la construcción de narrativas que no se basan en la realidad y que nos las hemos creído y entonces esas narrativas están impidiendo que haya un proceso de diálogo entre todas las partes al interior de Morena y hay que decirlo con mucha claridad hay muchos compañeros y compañeras que le apostaron al control de Morena al inicio de en cuanto ganó Andrés Manuel López Obrador y se fue de presidente de la república a partir de ese momento empezó la disputa interna de Morena porque mucha banda tenía ya desde ese momento el el bichito de la asociación presidencial y a mí me parece que eso hay que sacarlo en estos momentos de del debate y del imaginario colectivo de del partido en este momento no estamos en la coyuntura de la sucesión estamos en la coyuntura del referéndum revocatorio de que impulsó el presidente López Obrador estamos en la coyuntura de la reorganización profunda de Morena estamos en la coyuntura de cuidar y profundizar la cuarta transformación nacional para que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierre con toda la fortaleza y esa es ahorita la coyuntura organizativa en la que tendremos que estar pensando y para eso nos tenemos que sacar insisto estas narrativas de la cabeza les decía hace ratito que la forma en la que algunos análisis se han hecho basados más en prejuicios yo ahorita decía Natalia que hemos ganado por el apoyo que tiene el presidente López Obrador y si claro es fundamental es nuestro activo más importante no solamente el gobierno eficaz del compañero sino su propia persona la gente lo ama en todo el país y eso eso por supuesto que es el mayor activo de nuestro partido pero si eso fuera lo único que se necesita para ganar porque hace un año perdimos Hidalgo y ahora no lo perdimos porque las preferencias eran las mismas necesitamos tener una estructura clara con democracia interna pero también con mecanismos de profesionalización de capacitación de formación y que cada vez menos pese el factor de los grupos y cada vez más pese el factor de la institucionalidad el capital político del obradorismo no puede estar sujeto al berrinche o a los intereses de un grupo tiene que ser ese capital político administrado de manera institucional por el partido y por el instituto y para lograr eso necesitamos un 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 proceso de diálogo y de reorganización de alto calado decían ahorita en una de las de las preguntas de del chat que cómo podemos explicar otra vez con esto de las narrativas cómo podemos explicar si en Sinaloa no hay partido por qué logramos la victoria tan contundente que logramos en esta ocasión pues porque no hay partido pero si hay liderazgos hay liderazgos que han sabido hacer política y sumar el profe Rocha es un tipo que genera un montón de consensos en no solamente al interior de Morena en la sociedad y eso le permitió generar el trabajo que hizo también el químico Benítez este hay muchos liderazgos hay un montón de jóvenes allá en Sinaloa que participan y que están de manera activa siempre viendo cómo colaborar con los procesos es que si hay si hay militancia y si hay dirigencia lo que no hay es partido y eso lo tenemos que cambiar lo tenemos que modificar los compañeros y compañeras de allá y de otros estados ganaron a pesar de 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 Morena a pesar del partido porque no existe porque no hay estructura porque en Sinaloa insisto no tenemos ni consejeros ni comité ni nada porque se cayó el proceso hace seis años pero hay un ejemplo que a mí me gusta hay dos ejemplos que me gusta retomar ahorita porque sucedieron y ojo estamos partiendo de un análisis de los errores que está cometiendo el movimiento en términos organizativos pero en general el análisis también tiene que estar atravesado por la alegría de la victoria porque acabamos de refrendar la victoria de hace tres años en las elecciones de este año y la población nos volvió a dar su confianza nos estamos en las mejores condiciones posibles para impulsar este proceso de reorganización nada más necesitamos un poco de voluntad política de todas las partes no solamente son los dirigentes nacionales los que están en esta situación yo veo muy profunda la división y el conflicto en las bases entre la militancia en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México y de los municipios del país ahí hay un problema muy serio que lo tenemos que superar de alguna manera les decía que hay dos ejemplos que a mí me gustan me llaman mucho la atención muchos se nos cuestionó yo en varios momentos manifesté mi desacuerdo con algunas decisiones que tomó el gobernador Jaime Bonilla y sin embargo quiero hacer público mi pleno reconocimiento a su liderazgo al buen gobierno que ha hecho estos dos años y a la posibilidad que tuvo gracias a ese liderazgo que él representa de derrotar a las estructuras de poder mafiosos del PAN en Baja California y de Hank Ron derrotar a estos personajes hace dos años es lo que permite y facilitó la posibilidad de que ahorita en esta elección no solamente repitiéramos el gobierno estatal sino que además se repite las candidaturas revisen ustedes candidata y cada autoridad electa en este momento de Baja California y son gente del movimiento que nacieron políticamente en el movimiento la mayoría de ellos empezando por Marina son gente que nació políticamente en este movimiento que es gente muy decente muy comprometida con el proceso de la cuarta transformación y avasallaron ganaron todo gracias a este ejercicio en donde un liderazgo muy fuerte como el de Jaime Bonilla supo construir consenso supo hacer organización y además en ese contexto han emergido nuevos liderazgos que ahora son quienes encabezarán este proceso de la cuarta transformación en Baja California si él no hubiera hecho un buen gobierno pese a estas virtudes de las que ya hablé si él no hubiera hecho un buen gobierno allá la gente no hubiera salido a votar masivamente por Morena en todo en todo otro ejercicio que me parece muy atractivo para analizar es el de Baja California Sur allá en Baja California Sur la inmensa mayoría de la dirigencia nacional estatal este la opinión pública daba por perdido en esta elección Baja California Sur pero yo nunca dudé que íbamos a ganar y sobre todo cuando tuve el privilegio de acompañar a la coordinación allá al partido estuve con el presidente Alberto Rentería con el candidato el profe Víctor Castro que además es un personajazo es un gran tipo que viene de la izquierda trotskista que viene de la lucha magisterial va a ser un gobierno impresionante el de Víctor Castro y ¿saben qué? ¿cuál fue la diferencia allá? la buena voluntad que tuvieron Víctor y lo voy a hablar aquí públicamente por primera vez y ya aquí que queda entre nosotros Víctor y Alberto Rentería no son equipo son siempre han estado confrontados desde la fundación del partido pero me parece muy interesante que ambos hayan reconocido que aunque tienen han tenido conflictos desde la fundación del partido ambos han estado desde la fundación del partido y a partir de ese reconocimiento mutuo se pudieron sentar y se pudieron poner de acuerdo para organizar la campaña y para sacar adelante el proceso Víctor reconoce en Alberto la posibilidad de que el partido de manera institucional haga toda la chamba de respaldo y de acompañamiento de su candidatura a gobernador y Alberto reconoce en Víctor a la persona que puede que tiene el liderazgo el reconocimiento público popular y la capacidad para derrotar primero a los prianistas de Baja California Sur y para ser un gobierno digno de la cuarta transformación después entonces esa voluntad y ese reconocimiento mutuo les permitió sentarse a ponerse de acuerdo hicieron política y a partir de que se pusieron de acuerdo supieron ir remando contra las adversidades sumando voluntades dentro de la campaña y pudieron generar un proceso muy profundo una de las grandes virtudes del partido en Baja California Sur bajo el liderazgo de Alberto Rentería es que ellos desde hace dos años y medio fueron los primeros que acudieron a la llamada del Instituto Nacional de Formación Política y constituyeron círculos de estudio en cada municipio del estado es un estado muy difícil para acceder para moverte dentro del estado es muy difícil los caminos son muy largos entre municipio y municipio era necesario que se establecieran un local instalaciones y que se estableciera muy claramente un equipo municipio por municipio que pudiera darle vida orgánica a la Renace y se hizo y se hizo bien y de ahí de la Renace de los círculos de estudio y llegó Ciudadanía que no participaba antes no fueron fundadores de Morena y no participaban en ningún otro partido político se sumaron a los círculos de estudio y por lo tanto entraron a Morena a participar y a partir de ahí de ese proceso de construcción de la Renace en Baja California Sur ahora tenemos algunos regidores algunas presidentas municipales tenemos autoridades selectas que surgieron de ese proceso de organización partidista en el momento en el que a nivel nacional el partido estaba destrozado en medio de conflictos algunos como ya dije muy absurdos se necesita mucha voluntad política para que podamos resolver estos conflictos que tenemos en este momento pero insisto si no partimos del reconocimiento mutuo no vamos a poder resolver nada no vamos a poder ponernos de acuerdo decían ahorita aquí en varios comentarios que si yo planteo que el estatuto nunca ha funcionado que si esa es la justificación para violarlo pues no pero el estatuto lo que es una herramienta que sirve para darle cauces a la democracia interna si el estatuto no funciona todo lo que esté fuera del estatuto es violatorio del estatuto pero si el estatuto no funciona entonces tenemos dos opciones nos paralizamos como sucedió durante dos años y medio o vemos la manera de resolver para que el partido siga moviéndose siga generando acuerdos y pueda atender las coyunturas como sucedió este año y insisto a lo mejor si los compañeros hubieran tenido más tiempo se hubiera podido generar un proceso mucho más amplio y mucho más eficaz pero les llegó el proceso ya con les llegó la dirigencia ya con el proceso encima entonces yo sí entiendo que hubo muchos errores incluso hubo muchos muchos vicios dentro del proceso de elecciones pero a ver dimensionemos lo que sucedió dos años de conflicto muy fuerte en donde ya es muy difícil que dialoguen entre unos y otros de distintos grupos a Mario y a Citlaly los les eligen tres meses antes de que empiece el el proceso electoral empieza el proceso electoral empieza con la convocatoria del INE y con el registro de precandidaturas más de cien mil personas se registraron para aspirar a un cargo de elección dentro de Morena procesar eso primero que todo mundo quien quisiera aspirar que cualquier aspirante a cualquier cargo que pudiera registrarse procesar eso y generar un proceso de consensos para que ese procesamiento saliera adelante es bien complicado es mucho mucho trabajo burocrático y administrativo o sea yo entiendo que que así con las condiciones del partido lo que se hizo estuvo espectacular los resultados que se obtuvieron son espectaculares pero no hubieran sido posibles esos resultados si no hubiera una estructura mínima que atendiera por eso eso es lo único que explica que pudiéramos ganar esta elección que perdimos hace un año que si hubo un partido que supo defender y afrontar el proceso insisto si no nos organizamos bien como partido para ganar elecciones para para que la voluntad popular se refleje en las urnas entonces estamos cometiendo un error histórico porque estamos dejando a esos estados a esos distritos a esos municipios los estamos dejando en manos de los verdugos de los neoliberales tenemos que tener un partido a la altura de la circunstancia histórica y ahorita aunque hay muchos errores pero al menos si fueron capaces nuestros compañeros y compañeras que condujeron este proceso si fueron capaces de darle una conducción para obtener el resultado el mejor resultado posible hay que ver qué pasó en donde no se obtuvo o que tiene que ver con estos conflictos pues y resolver y tenemos tiempo ahorita tenemos tiempo para hacer una reorganización profunda para acompañar el referéndum revocatorio para acompañar la consulta a los expresidentes para acompañar el siguiente proceso electoral del año que entra que es muy importante vamos a disputar seis gubernaturas y en el 23 viene las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México yo estoy convencido que acá en el Estado de México tenemos todas las condiciones para ganar vean el resultado que obtuvimos en cantidad de votos el resultado que obtuvimos esta elección aquí en el Estado de México logramos más de tres millones de votos la gente quiere que Morena gobierne en todos los estados de la República estamos en la posibilidad de quitarle todas las gubernaturas al PRI hay que hacer partido pero en buena lid hay que hacer partido no corrientes hay que hay que construir institucionalidad eso es lo que necesitamos generar y para hacer partido necesitamos ponernos de acuerdo llegar a un consenso para ver qué qué estatuto si es funcional que sea congruente con nuestra declaración de principios pero también con nuestra circunstancia y con nuestro contexto concreto en el que estamos operando decía Lenin que una organización revolucionaria debía tener la capacidad de cambiar su táctica en 24 horas nosotros no hemos podido ni siquiera cambiar nuestra forma organizativa ahí hay un error profundo hay un error que tiene que ver no solamente con los vicios de las corrientes heredadas por el perredismo sino con el vicio de las izquierdas sectarias dogmáticas de los 70 y 80 y ojo yo creo de ahí venimos casi todo mundo de estas izquierdas por supuesto que las reivindico y por supuesto que estoy con sus causas pero hay errores hay formas hay estilos que no son adecuados para un partido que tiene la convicción de poder para transformar la realidad de la gente y para depositar ese poder que tomamos en las manos de la gente lo que está haciendo el presidente López Obrador desde la presidencia de la república y eso nos lo lo platicamos la otra vez con Mario Delgado y ayer lo incorporó un poco en el discurso que dio él nos decía que Andrés Manuel desde la presidencia está reventando el presidencialismo porque por ejemplo al prohibir la condonación de impuestos sacaba la figura del mandatario compadre que era una figura que crearon los priistas para tener maiseados a los empresarios entonces los empresarios pagan la campaña del liderazgo y él cuando gana pues les condona impuestos y es un negocio redondo y siguen saqueando al estado eso le da mucho poder al presidente le daba mucho poder al presidente de la república eso ya desapareció ya se prohibió la condonación de impuestos pero también el presidente desde la presidencia quitó el fuero para presidentes a partir de ahora a partir de él ya pueden ser juzgados por cualquier delito y además el presidente desde la presidencia está convocando un referéndum revocatorio para que la gente lo ratifique o se vaya del gobierno y es un tipo de palabra si perdiera la elección sería por nuestra incapacidad de organizarnos pero él lo respetaría él sí se iría de la presidencia eso eso que está haciendo él de reventar las estructuras del antiguo régimen autoritario y que incluso llamaron dictadura perfecta eso que está haciendo Andrés Manuel es tomó el poder para regresárselo al pueblo de México entonces si esa es nuestra convicción si lo que necesitamos es ganar las elecciones para comenzar a transformar la realidad necesitamos un partido que esté a la altura de las circunstancias que no le tenga miedo a ganar elecciones que se dejen de disputar las regidorías o sea estamos por la toma del poder para cambiar este régimen para hacer historia no para administrar ahí un poquito de recursos y un montón de conflictos que eso es lo que lo que son las regidorías y las sindicaturas entonces eso yo creo que hace falta mucho diálogo mucha voluntad política mucho debate coincido si hay debate hay debate dentro de los círculos de estudio dentro de distintos clubes informales que se generan que no quisiera yo que esos clubes se confundan con las corrientes no es lo mismo hay clubes que se generan y debaten y discuten y se organizan y hacen activismo ahí si hay un movimiento vivo pero lo tenemos que institucionalizar para que sea el común denominador de toda la militancia más ahora si efectivamente hacemos una afiliación y abrimos el padrón a toda la gente que ya es militante pero no está afiliada que son un chingo pues necesitamos tener mecanismos y una estructura eficaz que ahí esa es la renace para que si haya una discusión permanente y horizontal lo más horizontal posible para que se recojan las inquietudes y los saberes de toda la militancia entonces eso yo esa es mi postura pues muchas gracias Evel por también el comentario también recordar un poco para que la mesa trate de ser un poco más fluida que todos aquí intentemos que sea el diálogo con las compañeras para que no perdamos tantos temas tan importantes que se han desarrollado entonces en ese sentido un poco retomando lo que ya también se ha comentado con Natalia y con Carolina si Alfonso nos pueda compartir su reflexión acerca de cómo se puede generar o cómo podemos combatir estos viejos vicios cuál es el papel que tienen estos círculos de estudio si es que pueden coadyuvar o ayudar a que precisamente estas viejas prácticas que se han venido desarrollando a lo largo de estos años pueden combatirse con este tipo de espacios o el papel que juegan los círculos de estudio en tan importante tarea y que además ayuden para que la transformación siga y no culmine cuando termine también el gobierno en los próximos tres años entonces Alfonso no sé quieres participar para dar esta reflexión de cómo evitar que estas prácticas sigan reproduciéndose sí pues mira yo creería bueno ahí voy a compartir un poco mi visión del partido como que me gustaría mis deseos a ver lo primero de donde tenemos que partir y es un poco lo que se venía diciendo Carolina lo dijo muy bien a ver Morena no se puede convertir en un partido electorero eso es lo primero que tenemos que combatir y es un riesgo que está latente porque sería convertirse en un en un este partido electorero que todas las un poco obvio pero que todas las dinámicas efectivamente estén encaminadas hacia hacia el triunfo electoral y si lo voy a decir un poco este a sabiendas que a lo mejor eso no le gusta a muchos pero hasta cierto punto y hay que ser autocríticos Morena se ha se ha comportado así este la verdad es que en estos tres años que tenemos desde que Andrés Manuel ganó desde que está el gobierno de la 4T pues Morena no ha volteado en muchas en muchas partes si le faltó digo no en todas por ejemplo California Sur es un muy buen ejemplo si faltó esa vida orgánica con la militancia con las bases no la hubo y por eso estamos metidos en esa dinámica que le pasa a todo partido político todo partido político tradicional liberal en el que buscamos a la gente cada tres años simplemente este pues los necesitamos para que voten por nosotros para ganar ese día el día de las elecciones los movilizamos van votan y nos vemos dentro de tres años eso es lo que tiene que cambiar no creo que creo que en general ese es un consenso que hay hacia el interior del partido no lo cual eso es fundamental no simplemente si no hubiera esa intención simplemente no habría nada que hacer y yo creo que si está la gran la intención en todo en prácticamente todo el partido en en evitar que pase eso yo que es lo que lo que creo este yo si si tengo mis esperanzas puestas en una organización como la la RENACE que es la de la de la del Instituto Nacional de Formación Política y que no tiene que ser forzosamente el único pero si una organización que suponga que el el ser militante de Morena no sea no sea nada más ah pues me vienen a buscar cada tres años para hacer este COD o para hacer RC o para hacer RG o lo que sea este y no nos volvemos a ver no ser militante de Morena tiene que ser una práctica cotidiana una práctica permanente que se dé a lo largo del año este todos los años donde es un espacio por eso creo que la RENACE en eso puede jugar un papel fundamental porque donde es un espacio para hacer eso pues precisamente en círculos de reflexión y de acción donde creo que esté esta debate interno cotidiano con las bases donde se esté discutiendo día a día el acontecer público nacional y también para que tomen acciones para salir y hacer a la praxis que no se quede nada más en la simple discusión pero si tú tienes a una lo dijo la frase de Andrés Manuel la frase de Andrés Manuel que de hecho sí la la remembró en el programa que dijo que Eder mencionó hace poco este Hernán Gómez la de sólo el pueblo organizado puede salvar al pueblo es que es verdad no solamente un pueblo que esté articulado un pueblo que esté en conocimiento que conozca cuál es la vida pública que sepa cuál es el debate que esté inmiscuido en ese debate es un pueblo que exige es un pueblo que le va a exigir a su autoridad y es un pueblo que en el momento en el que la autoridad no cumpla su función la va a sacar entonces eso creo que ese es el papel que tendríamos que estar desde la Renace cumpliendo y creo que creo que hay repito creo que hay voluntad para que vaya hacia allá no veo un escenario catastrófico en el que ah está eso no va no yo creo que sí se va a dar nada más hay que hacerlo pasar del pasar del discurso a la acción pero bueno eso creo que creo que simplemente es encaminarlo ahora sí me gustaría tocar rápido algo creo que no me salgo un poco del tema de lo que estaba diciendo pero sí creo que si bien las elecciones que acaban de pasar creo que en términos generales fueron positivas las sí fueron resultados que podemos decir en un balance general que es algo positivo creo que no debemos tampoco de dejar de ser críticos finalmente se perdieron si no mal recuerdo 40 diputados federales que no es poco 40 diputados menos de una legislatura a otra es importante y sobre todo te hace dependiente de tus aliados a mí sí me gustaría que Morena no tuviera que depender de sus aliados mucho menos de aliados si no voy a decir así como el verde entiendo que el verde no estoy en contra de las alianzas creo que las alianzas tienen una función importante pero dentro de esas alianzas pues no depender de ellas y desafortunadamente en esta legislatura vamos a ser más dependientes de ellos entonces si hay una si hay hay un retroceso si bien no así mayúsculos si de mediana importancia y creo que una llamada de atención muy fuerte que nos tiene que llegar a todos los militantes y a todos los simpatizantes del movimiento y del partido fue lo que pasó en la ciudad de México y en el estado de México no fue poca cosa lo que pasó simplemente para comparar en el 2018 se ganó en las dos entidades más del 90% de los cargos o de los puestos que se compitieron en esta elección en ninguna de las dos no llegamos ni al 50% nos barrieron nos metieron la planadora eso es una gran verdad en las dos entidades que pues por el peso simbólico político que tienen bueno son importantísimas y también electoralmente por los números pues son fundamentales entonces creo que eso nos llama la atención para decir el 24 no está ganado el 24 no está comprado de repente a mí me sorprende cada quien podrá vaya cada quien podrá tener sus fobias sus filias sus antipatías sus simpatías eso ya es eso ya es de cada quien pero sí creo que no hay momento para todo y ahorita no es momento de estar pensando adelantarnos al 2024 en esta carrera este presidencial estamos muy lejos de eso si ahorita nos concentramos en eso nos van a ganar en el 24 nos van a ganar porque ya nos ganaron en este 21 nos ganaron las dos entidades más importantes no las ganaron y tenemos que ser conscientes de ello entonces este dentro de tres años esto tiene que servirnos de elección dentro de tres años vamos a ver qué pasa tenemos el tenemos el plebiscito dentro de unos cuantos meses creo creo que tenemos con qué salir avantes de ello no me preocupa demasiado aunque de todos modos no por eso hay que confiarnos pero sí el 24 sí quiero decir que no nos adelantemos no hay que hay que tomarlo con calma apenas vamos a la mitad de esto y muy sencillo el es que lo dijo Eder al principio con el embate que trajemos mediático no solamente nacional sino internacional o sea realmente darnos cuenta lo que nos estamos jugando lo que está en juego en el 24 corremos el riesgo de que la 4T se vuelva una feliz una simpática anécdota en la historia de este país y creo que eso sería lo más trágico que nos pudiera pasar entonces pues hay que hay que seguir con eso creo que tenemos que construir partido y se construir partido pasa por el trabajo con las bases pero un trabajo que no sea meramente electorero que sea un trabajo de efectivamente de hacer cuadros de hacer cuadros preparados de hacer cuadros formados políticamente y de empezar a tener una vida permanente en el partido ser militante del partido tener una militancia de verdad no una militancia de papel como desafortunadamente ha pasado en estos últimos tres años muchas gracias Alfonso perdón que que te interrumpa pero desafortunadamente este ya estamos sobre tiempo me están informando aquí los compañeros de tras tras el tras stage entonces la compañera Carolina ya se tiene que ir yo propongo que para que no nos vayamos y que de esto así como que ya nos fuimos a manera de de frase o una muy 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 breve reflexión o una frase si se puede mejor con lo que se quedan de esta reflexión y sobre todo pensando en el porvenir de Morena y obviamente pues siendo optimistas entonces compañera Carolina este para que te puedas despedir por favor y agradecerle a todo el público que nos está escuchando que hayan seguido esta transmisión en vivo así que compañera Carolina adelante y una disculpa Alfonso también no pues yo me despido me despido pues entusiasta porque se tienen estos debates entre los jóvenes ¿no? y digo entre los jóvenes porque hay una actitud ética de rebeldía que es parte de nosotros y que hacia allá es donde tenemos que ir impulsando pero pues no quedamos con ese pesimismo de viejas riñas ¿no? sino de ir justamente hacia adelante y pues de este acercamiento también hacia hacia la gente ¿no? el actor principal ¿quién es? hay que identificarlo y yo estoy aquí viendo muchos protagonismos que pues eso es propio de la de la racionalidad y de la subjetividad neoliberal que es lo que se tiene que ir acabando el país y la lucha es mucho más que unas fracciones y unas riñas y pues aquí la tarea es plantear un proyecto de nación es plantear un proyecto integrador con América Latina en general que nos permita hacer frente a los verdaderos enemigos ¿no? que son los sujetos protagonistas del neoliberalismo y no aquí las figuras que van a ser pasajeras ¿no? porque representan justamente esto que hablábamos de lo viejo entonces yo los invito a todos a que con mucho ánimo pues identifiquemos qué es lo que se tiene que transformar en el caso de economía y ya con esto cierro pues ahora a los jóvenes nos es muy evidente que nos quisieron vender técnicos por economistas ¿no? yo les pido a los compañeros de Morena que no confundan ingenieros políticos con verdaderos científicos sociales y verdaderos transformadores eso es la consigna y pues muchísimas gracias me van a quedar otros minutos no más para escucharlos pero ojalá que no sea mucho tiempo sí no ya tenemos que ir cerrando esta mesa entonces en el orden que habíamos propuesto al inicio compañero Eder por favor también si puede ser muy breve una reflexión una síntesis o una frase si es posible de cómo te vas de esta mesa con qué reflexión y pensando en el porvenir de Morena muchas gracias tu micrófono tu micrófono Eder ya listo les diría que como Carolina me acaba de decir joven me voy contento me da mucho gusto que se abran estos espacios de reflexión en buena lid de diálogo de intercambio de ideas nos ayuda también a nosotros a organizar nuestras propias ideas y luego pues ya ahí vamos leyendo comentarios que también abonan mucho de quienes del auditorio me parece que es muy importante enfatizar en la necesidad de establecer puentes de diálogo en todos los niveles de participación dentro de Morena para lograr acuerdos para avanzar hacia una reorganización profunda del partido que nos permita tener un partido movimiento a la altura de la circunstancia histórica pero también con un alcance histórico más allá de este sexenio bien dice Poncho este proceso es de muchos años y hay que y hay que trabajar para que sea de muchos años la población confía en el movimiento confía y quiere mucho a este este proyecto de nación y al presidente de la república y tenemos todo para garantizar un proceso muy profundo de transformación nacional lo único que nos falta es un poco más de voluntad política al interior y de altura de miras de insisto no estar peleando por los espacios pequeños o grandes que son coyunturales los cargos son eso coyunturales lo importante es el proceso de transformación el histórico el que va a cambiar la vida de la gente eso es lo para eso fundamos este movimiento y este partido entonces eso todos los esfuerzos que abonen a ese objetivo yo voy a colaborar con mucho gusto y creo que es muy importante que que lo hagamos descentralizado que lo hagamos reconociendo las características concretas de cada uno de los estados y que lo hagamos respetando los procesos de cada uno de los estados porque ese ese fantasma ahorita como que voló el tema de que no no es el mismo Morena en todos los en todo el país son distintas y son distintos los procesos ahorita tenemos 11 estados en donde viene un proceso de cambio de poder y vamos a quitarles el poder a los que siempre habían estado y que habían profundizado la corrupción y la influencia del crimen organizado en esos estados tenemos que ayudarle a los gobernadores y gobernadoras electas a darle gobernabilidad al estado bajándole el nivel de conflicto al partido entonces fíjense la importancia de hacer bien un proceso de organización profundo dialogante y respetuoso entre todas y todos muchas gracias por el espacio muchas gracias Ceder también por tu cierre compañera Natalia una una frase o una reflexión muy breve que nos puedas compartir para ya ir cerrando por favor sí pues nada más esto que creo que si se necesita esta renovación de las estructuras o esa realizar las estructuras del partido donde no las hay yo sí voy por la idea de que se respete el estatuto y después se haga la transformación del mismo que se planteen nuevas reglas y pues nada más me terminaría como citando la frase de Gramsci que dice instruyense porque necesitamos toda nuestra inteligencia conmuevanse porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza y yo creo que ahí la llevamos ahí vamos avanzando en la formación y el entusiasmo está pero nos falta muchísima organización y eso creo que pues sí tiene que ver con diálogo tiene que ver con voluntad política y tiene que ver con esa esperanza que tenemos todas y todos y esa convicción de realmente transformar y seguir transformando este país ¿no? y hasta ahí me quedaría muchas gracias y saludos muchas gracias compañera Natalia también por tu cierre y por tu reflexión Alfonso si nos puedes compartir también una frase o una breve reflexión que sintetice lo aquí vertido y además pues que también nos dé ánimos y esperanza para seguir construyendo este país y esta forma de organizarnos pues yo voy a cerrar muy breve Carolina empezó a decir que el protagonista este ¿quién es el protagonista? no recuerdo yo creo que entender que el protagonista es la colectividad ¿no? creo que eso es lo que tenemos ya dejar atrás bien decía de ya esta esta visión hasta si neoliberal de la política ¿no? lo que importa son el gran actor el personaje fuerte no 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 es la colectividad ese ese es el protagonista ese es el que tiene de donde tiene que partir todo y hacia donde tiene que ir todo ¿no? entonces este yo me quedaría con eso este y bueno y nada más invitar a todos los ciudadanos no solamente militantes a todos a todos los mexicanos a todas las mexicanas y a quien quiera este pues a participar en los en los círculos de estudio del del Instituto Nacional de Formación Política y en la escuela en los cursos de la Escuela Nacional de Formación Política de Morena muchas gracias pues muchas gracias Alfonso muchas gracias Natalia Carolina Eder y a todo pues la militancia comprometida con la transformación los simpatizantes las simpatizantes que están a favor de la cuarta transformación y de la revolución de las conciencias así que a tres años del triunfo efectivamente han habido aciertos también han habido algunos errores pero es parte natural del desarrollo así que vamos por más hay que seguir organizándonos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de la Red Nacional de Círculos de Estudio y de la Escuela también de Formación Política así que muchísimas gracias a todas y a todos sigamos en contacto sigamos en comunicación y pues sigamos generando y fomentando el diálogo si no es a través de una transmisión en vivo pues hay que también empezar con nuestra familia quienes estamos viendo propiciemos este diálogo y sigamos nuevas formas de organización que aunque no hayan estado dichas pues no quiere decir que no se puedan generar nuevas así que pues muchísimas gracias por estar aquí pues bueno hasta pronto y hasta la próxima muchas gracias a todos hasta luego